¿Qué personaje con pistola de Facebook? ¿Qué soy yo? ¿Qué es lo que me dice? No, 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 no. Estoy grabando. Por si es, por si es. A esta picada, la vamos a matar. ¿Estás en vos? ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Para venir? No estamos con pistola, nosotros, no estamos, no estamos con pistola. ¿Qué? ¿Estás venido con pistola, nosotros? ¿Pues sabes, el chico ha venido? ¿Él ha venido a matar? ¿Él le ha venido? Yo soy más guaposa. Los dos son delincuentes porque los conozco que son delincuentes. Gracias por bien, has dicho. ¡Está el testigo! Put yellow, lo car Butcher! ¡Y a mí Meanwhile! ¡Guapantamados! ¡AAAAAY, Isi of the play! ¡Sí diamada! de policía Mataron las personas ¡Un alman-tub Jahrhundal! ¡ hyp 900888880001 Parque happen to his back white house ! ¡Ay, Watts! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!